Desde el sábado 13 de mayo, NPI te presenta El Carburador. Buenas noches, ¿cómo están todos? Sean cordialmente bienvenidos a este programa al cual lo denominamos El Carburador. Te conectamos con la diversión, el humor y los mejores grupos musicales. Soy latino, soy de sangre caliente, yo no le temo a nada, porque mi madre reza por mí. Con entrevistas y entretenimiento para toda la familia, también vamos a descubrir nuevos talentos. De la mano de Jorge Osuna López, El Carburador. Estreno sábado 13 de mayo, 21 horas, NPI nos conecta siempre.